Adriana, ¿tú de casualidad tienes micrófono y cámara? Adriana Sí, micrófono Solo micrófono, ¿sí? Listo Lo que yo pueda trabajar con Jessica, con cámara Lo que trabajamos con cámara Lo que pueda trabajar con Adriana Con solo micrófono, lo que trabajamos con solo micrófono ¿Vale? Bueno, ¿y no se pueden los dos micrófonos? Pues como quieran, ahorita me vamos Voy a intentar activar la cámara y ya A ver qué No, no, tranquila, trabajemos así No te preocupes Chicas, una pregunta Ustedes no habían estado en teatro, ¿cierto? No, señor Listo Chicas, ¿ustedes han hecho teatro en algún momento? ¿Saben algo de teatro? ¿Han tenido algún acercamiento? Yo, ninguno Ok Y Adriana tampoco, listo Hola, Lina, ¿cómo estás? Chicas, bueno, resulta que en este momento Digamos que el teatro es algo mucho más presencial Pero digamos que acá lo que podemos hacer es como empezar a hacer un acercamiento Hacia las bases de muy, 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 muy del inicio De cuando uno empieza el teatro De cuando uno empieza a estudiar Y demás ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender A manejar A manejar todos los movimientos extraños que tiene nuestro cuerpo Los movimientos involuntarios A olvidar Que estamos en otro lugar Si estamos actuando Es como cuando uno está en una En una exposición Uno, digamos, en la exposición No empieza a pensar en que Ay, entonces mi mamá, ¿cómo estará? No, uno está pensando en el tema Para que uno se vea seguro ¿Sí me escuchan? Chicas, entonces Vamos a empezar por lo básico, básico, básico del teatro Que es una postura Que se llama estado neutro O postura neutra ¿Listo? El estado neutro es el siguiente Cabeza La cabeza es como si nos estuviera jalando un hilito Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Y entonces nos va a estirar el cuello Los hombros Los hombros no están ni acá, ni acá Si no están relajados ¿Cierto? Están ahí donde caigan No hace si ahí donde quedaran Los brazos estamos bajando Y los estamos subiendo Si no donde quedaran ¿Vale? Los brazos están sueltos Relajados Relajados Que saquen toda la energía Así estén quietitos ¿Listo? Vamos a estar acá quietitos Los pies están abiertos A la altura de las caderas O sea Igual de ancho las caderas No puede ser más ancho ni menos ¿No? Igualito ¿Listo? Las rodillas no van a estar flexionadas Muy flexionadas Ni van a estar rígidas Sino van a estar semiflexionadas Un poquitico Es como si Con el dediceamos Esto Un poquitico Un poquitico Nada más Para que la sangre vaya fluyendo ¿Listo? ¿Listo? De que podemos caminar De que podemos De que podemos tener el cuerpo ¿Cierto? Entonces El centro Si ustedes vengan acá Si ustedes vengan acá No es ni acá Ni acá adelante Ni acá atrás Sino aquí Los hombres del cuerpo Que nos hacen daño Porque el cuerpo Adriana lo mismo Yo miro a Adriana Le hace saber que es para ella Ahora Si queremos que la energía Nos llegue a todos lados No vamos a mirar Un punto fijo solamente Sino que vamos a tener La vista amplia ¿Vale? O sea no es así No es estar así Sino estar acá Para que todo el mundo lo sepa Y un punto fijo Para que las personas A las que va dirigida Lleguen ¿Listo? Ahí vamos a estar un rato Van a sentir movimientos diferentes Les va a picar el cuerpo Les va a picar la cara Van a empezar a moverse La idea es quitar todos los movimientos involuntarios Entonces ahí estamos quietitos ¿Vale? No vamos ni a mover la cabeza Ni a mover los ojos Nada Solamente vamos a parpadear Y vamos a estar ahí quietitos El cuerpo se va a mover solito Porque el cuerpo está acostumbrado a movimientos ¿Listo? Vamos a quitar esos movimientos Vamos a dejar que el cuerpo hable Por ejemplo cuando uno habla También hace esto De mover la cabeza así Sin querer Ahí estoy como exagerando Uno empieza a mover la cabeza así La idea es que la cabeza también quede quieta ¿Listo? Esos son los movimientos involuntarios Que nosotros tenemos Que el cuerpo Ya está acostumbrado a tener ¿Vale? Eso es para que lo tengan en cuenta Y para que lo sepan De ahora en adelante ¿Vale? Ahora vamos a hacer un calentamiento En... ¿Cómo hacemos nosotros un calentamiento? Calentamiento rápido y efectivo Con círculos ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde la cabeza Vamos a ir adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Y atrás Ahora un lado Un lado Un lado Al otro Un lado Al otro Y ahora vamos a dar círculos ¿Listo? Entonces acá Como la quijada nos toca acá un hombro casi Se desliza por todo el pecho Y llega acá Y acá ya tiramos la cabeza ¿Listo? De aquí Acá Y tiramos la cabeza ¿Listo? Eso es un círculo completo Que se puede hacer con la cabeza ¿Vale? Entonces Seis Siete Ocho ¿Listo? Y al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Listo? Ahora Hombros Adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Listo? Con eso ya estamos calentando esta parte Ahora ¿Qué vamos a hacer? El pecho Pecho adelante Todo lo adelante que podamos Adelante, 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 adelante Bueno Eso también lo vamos trabajando A un lado Y al otro A un lado Y al otro A un lado Y al otro Y a un círculo Círculo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y al otro lado Y al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo Y ahora la cadera Lo mismo Adelante y atrás Adelante Atrás El centro Adelante Y atrás Adelante Y atrás Solo el centro Adelante Y atrás Adelante Y atrás Y ahora un lado Al otro A 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 un lado Al otro El círculo Solamente la cadera No vamos a hacer esto No, solamente esto Listo Que pase por todos los puntos que tocamos Listo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo Ahora la rodilla ¿Cómo la vamos a subir? Aquí Llega acá El pie va en punta hacia abajo No queda acá El pie no queda acá Sino va en punta hacia abajo A ver si hicimos eso No queda Queda en punta hacia abajo Y empieza Uno Dos Hacia adentro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ocho Ocho Y la otra Y la otra Y la otra Y adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Y al otro Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Talón 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 Punta Punta ¿Listo? Ahí estamos ya más calenticos Ahora ¿Quién más se ha unido por aquí? Chicos Si alguno tiene cámara Podemos trabajar con cámara Porque el dato pues es de ver En este momento estamos haciendo un acercamiento Y quisiera como Como ver Vamos a trabajar fotos No vamos a hablar mucho Si alguno tiene cámara ¿Quién telecámara por acá? No los veo No los veo Jessica ¿Pudiste? Profesor Henry ¿Va a trabajar las fotos? ¿Va a hacer fotos? Listo Adriana ¿Cómo estás? Jessica ¿Cómo estás? Listo ¿Quién más tiene cámara por acá? Los que no Entonces yo las voy a ver a ustedes Que son las que tengo ahí Presentes ¿Vale? Para verlas ¿Vale? ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Ustedes no van a pensar mucho La idea de este ejercicio Es que ustedes no piensen tanto Si ustedes piensan mucho Se van a bloquear ¿Vale? Yo les voy a dar unas palabras Y ustedes van a hacer Eso con una foto ¿Cómo es una foto? Dime una palabra Eh ¿Con quién estoy? Chum 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 Jessica Dame una palabra Dime una palabra Alba No te escucho Porque el micrófono está cerrado Adriana Cualquiera de las dos Palabra Pero O sea ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Sí Como una acción Una profesión Cualquier cosa Eh No la vienes Profesora ¿Profesora? ¿Entonces cómo sería una profesora? Aquí, enseñando ¿Qué? Una profesora ¿Cómo sería una profesora? Enseñando, ¿cierto? Sí Esto fue lo primero que se me vino a la cabeza Estoy haciendo una foto Esto ¿Listo? Esa es la idea Que no tengamos que pensar Porque si lo piensan No les va a dar nada Porque van a decir No, pero ¿cómo sería una profesora? Si me paro así Entonces puede ser otra cosa No, lo que les llega a la cabeza ¿Listo? Lo que primero les llegue Lo vamos a hacer Entonces En este momento Vamos a hablar de situaciones De lugares ¿Listo? Entonces Están en una misa Pueden ser El Cristo Pueden estar orando Pueden ser el cura Pueden ser Cualquier cosa Que esté pasando En la misa ¿Listo? Aquí lo que vamos a empezar A abrir Es la cabeza El cerebro Y que uno El cuerpo se empiece a mover ¿Listo? Entonces Estamos en una misa ¿Cómo sería la foto De la misa? Listo Estamos en cine ¿Cómo estarías en cine? Adriana Recuerden que es una foto Y tienen que quedarse Ahí quieticos Si es una foto Nos quedamos quietos En cine Listo Estamos en una comida familiar ¿Cuál es la foto ¿Cuál es la foto De la comida familiar? Adriana Listo Con dolor de cabeza ¿Con dolor de qué? Perdón De cabeza ¿Cómo van a ser Estarían volando? No lo piensen Háganlo De pronto No tenemos que estar En el aire Podemos hacer esto Podemos hacer esto Podemos estar haciendo esto Cualquier cosa que salga De momento Estamos volando ¿Quién está volando? Eso Están con el amor De su vida Como Superman El amor de su vida ¿Qué estarían haciendo Con esa persona? Abrazándolo Señor Abrazándolo Entonces ¿Cómo es la foto? Disculpa Es que no te entendí Ok Dale Dale Estamos en clase De matemáticas No sé De matemáticas En el colegio O ahorita O donde sea Ah sí Estamos en clase De De filosofía ¿Cómo sería Una clase De filosofía? Uy Pensando Bien 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 Y si estamos Miguel Bueno Y estamos Están cuidando Cinco niños ¿Están qué? Cuidando Cinco niños chiquitos Uy Así ¿Cómo serían? Jessica Está patinando Patinando No se patina Eso Así que probablemente estaría en el suelo Pero no me puedo tirar al suelo Bueno Eso puede pasar Pero es una foto Tienes que Tienes que hacerlos con el cuerpo ¿Vale? Yo entiendo tu Calle Eso Estaría Ya Eso Estaría aspirada ¿Cierto? Están descansando En la casa De la suegra Están descansando En la casa De ustedes Ahí está la diferencia Ahí vamos encontrando diferencias De las cosas ¿Listo? Por eso es que Se ponen momentos diferentes Situaciones diferentes Estamos 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 corriendo Porque vamos tarde a clase Es una foto Es una foto Ahora Ya tenemos claro Lo que es una situación ¿Cierto? Es una situación Es el momento En el que se está ¿Vale? Ahora Vamos a ir con profesiones ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo sería Un arquitecto? Eso es un casco Listo ¿Cómo sería Un psicólogo? Lo que les venga Así a la cabeza No lo piensen mucho Porque si lo pensamos Nos vamos a bloquear Y no vamos a hacer nada ¿Listo? Jessica está escribiendo Muy bien Yesenia Listo Es solo un profesor Cualquier profesor De cualquier materia ¿Ustedes escogen De qué materia Si lo piensas mucho No lo vas a lograr Matemática Con regla Y todo Listo Eres Un ingeniero Cualquier ingeniero ¿Qué diferencia Le encuentras A un ingeniero Con un arquitecto? ¿Cómo? Ya por fin Veo otra vez A Miguel Listo Trabajar En un call center No No hay teléfono Sí Adriana Se le va La onda ¿Son Un presentador De televisión O presentadora De televisión Cualquiera Sí Presentador Listo Ahora ¿Cómo sería Un periodista? No lo piensen No lo piensen Entre más lo piensen Más se les va Eso Exacto ¿Y cómo sería Un director De cine? Ahora Son Gerentes De una empresa Un gerente ¿Cómo es un gerente? Es el color De pelo Miguel Miguel es especial Profe Eso sí Yo lo sé Le gusta Tirarse Le gusta Dañarse El cuerpo Bailando Y todo Listo chicos Ahora vamos a coger Un libro Cualquier libro De su casa Lo van a coger Rápidamente Uy Acá no tenemos No mentiras Uy Listo Perfecto Uno cualquiera Aquí sí necesitamos Solamente el audio ¿Listo? ¿Profe ¿Puedo decir Un errorito? Sí ¿Cualquier cosa? Bueno Necesitas escuchar La voz Así que Carlos Alejandro Todos pueden Ahorita hablar ¿Listo? Alejandro No 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 encuentro ¿Listo? ¿Un libro? ¿Cualquier cosita? ¿La Biblia? ¿Una ¿La Biblia? ¿La Universidad? ¿Puede ser? Sí Cualquier cosa No necesitamos Un tema En específico Listo ¿Listo? Dime ¿Listo? Vamos a empezar Por Miguel ¿Te tocó? Pues porque no tengo Ahí en la cámara Listo Vamos a Vas a empezar A leer ¿Listo? Un pedazo Abre ese libro Y lo vas a leer Listo ¿Y ya se lo he leído? Empieza a leer Bueno Persigue al león En un día En un día de mucha nieve Benalla persiguió a un león Hasta un hoyo Y lo mató Segunda de Samuel 23.20 Cuando la imagen De una bestia devorada Vas a leer Triste Estás triste No estás llorando Estás triste ¿Tengo que estar triste? Sí Estás triste Pero estás leyendo Ok, ok Ush Es que yo soy como Todo lo cuesta La tristeza Pero bueno Cuando la imagen De una bestia devorada De hombres Viaja a través Del nervio óptico Hacia la corteza visual El cerebro Transmite un mensaje Urgente al cuerpo Huye Eso es lo que hacen Las personas normales Pero lo normal Está valorado Los perseguidores De leones Ahora con mucha rabia Mucha rabia Mucha rabia Ush Los perseguidores Ush Ush Los perseguidores Uy no sé Cómo hacerlo con rabia Los perseguidores De leones Corren hacia el rumbo Es que no sé Siento que se lo elevó la voz Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ponele esto a la cara Ve que Tiene Tiene rabia Ponele esto con la cara Y vas a ver Que te va a salir O sea Pongo esto Así Así Empiezas Así Entonces ya empiezas A hablar así Empiezas con rabia Y lees con rabia Porque si lo vas a leer Normal Sin la cara No te va Listo Listo Los perseguidores De leones De leones Corren hacia el rugido Ellos no ven el problema De 250 kilos Ellos agarran la oportunidad Por la melena No salen volando Luchan a muerte Por sus sueños Segundo libro de Samuel El capítulo 23 Y versículo 20 Ahora Ahora estás Tartamudeando Estás Bueno Tartamudeando Tartamudeando Espero que Donde iba Bueno No, cualquier parte Alismo Estaba Tartamudeando Hijo de Hoy Hoy Y hizo muchas proezas, pero eróicas, entre ellas, Matados Camus. Ahora, ¿tú conoces un tartamudo? ¿Has visto un tartamudo? ¿Los has visto hablar? ¿Sí? Pues más o menos, más o menos, más o menos. O sea, pero si los has visto, o sea, si conoces tartamudos. Más, no, que yo no sé. Pero, pero fue yo tenía una pregunta. Ellos son igual que los, o sea, los que hablan como, los boquetes, ¿sí? Los que hablan como en, en, en. No, eso es el boquince. Ah, entonces. Eso es el boquince, el tartamudo habla normal, pero se le traba y se le mueve acá y se cierra los ojos. El boquince es el que habla ni, el boquince. Listo, sigue, sigue. Pero no estaba haciéndolo bien. Sí, sí, sí. Bueno. Lo estoy, te estoy dando, son herramientas para después vayas mirando. Ah, o sea, que, que el tartamudo entonces también se le mueve la cara y, 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 y se le cierran los ojos y ese. Y, 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 pero así son, y es un personaje, eso es un personaje que sería un muy buen personaje si se llega a hacer muy bien hecho. Ah, no, vean, se le mueve. 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 Yesenia, empieza a leer, Norma. Ahora escúchame, prosiguió Halloran, mientras tomaba las manos de Dani. He tenido varios sueños malos en este hotel y algunas malas sensaciones. Ok, ahora, Jessy, vas, no vas a apretar los labios porque estás leyendo así, entonces estás hablando así todo el tiempo. Entonces lo que vas a hacer es abrir la boca y vas a leer así, así te quiero escuchar hablando. ¿Listo? Sí, señor. He tenido varios sueños malos en este hotel y algunas malas sensaciones. Llevo dos temporadas trabajando aquí y quizá una docena de veces estuve, bueno, pesadillas. Abre más la boca y estás abriendo la boca, es normal. Tienes que abrirla toda para que se haga el cambio porque estás hablando con las... Jessica se fue. Estás hablando con las letras pegaditas acá, sí, entonces se les agudiza un poquito la voz. ¿Listo? Estás abriendo mucho la boca. Aprovecha que no te estamos viendo. Listo. Entonces, una vez fue algo relacionado con esos malditos setos recortados que parecen animales. Otra vez hubo una doncella que se llamaba Dolores Vickery y que tenía cierto esplendor, aunque no... Estás llorando, Yesenia, estás llorando. Ok. Llorando. No estás... no estás... inundada en llanto, pero estás llorando. Me perdí, bueno. Otra vez hubo una doncella que se llamaba Dolores Vickery y que tenía cierto esplendor, aunque no creo que ella lo supiera. El señor Ulman la despidió. ¿Sabes qué significa eso, Doc? Sí, señor, respondió Dani. A mi papá le despidieron de su trabajo de profesor y creo que por eso no estamos en Colorado. Bueno, pues Ulman la despidió porque ella... Ahora estás conteniendo el llanto. Me perdí donde iba, profe. No importa. Bueno, voy a leer otro pedazo. Está bien, accedió Dani. Y esa señora, la doncella, te pidió que fueras a ver. Sí me lo pidió y allí había algo, pero no creo que esa cosa mala pudiera dañar a nadie. Dani, es lo que intento decirte. A veces la gente que... Listo, vamos con Adriana. Listo. ¿Listo? Empieza a leer, Norman. Tiene una larga cabellera color miel que a la dependiente... Tienta la parece preciosa. El pelo es de la dependienta, es corto y crespo. Teñido de naranja a la derecha y de verde a la izquierda. A carcajadas, a carcajadas. Tiene una larga cabellera color miel que a la dependienta le parece preciosa. El pelo de la dependienta es corto y crespo. Teñido de naranja a la derecha y de verde a la izquierda. Puedes más carcajadas. Puedes muchas más carcajadas. Es que cuando uno está riéndose tanto que se ríe que no puede ni hablar. ¿Qué usted quiere decir? ¿Alguien dice que no puede hablar? Porque se queda en la risa. Así quiero. Ay, no. Inténtalo. Inténtalo que no te estamos bien. El verano no ha llegado, pero no es un verano cualquiera. Sino un verano apoteósico. Si no, va más del verano. No, no sé. Ahí vas, ahí vas. Ahora, estás leyendo sin ganas. Sin ganas, pero te obligaron a leer. Como ahorita. El verano ha llegado. No es un verano cualquiera. Sino un verano apoteósico. Él no va más del verano. El verdidísimo verano de hoyo. Maravilloso en julio. Con el sol blanco resplandeciente. Listo. Alejandro, ¿tienes micrófono? Ah, muy bien. Bienvenido. No sé quién eres, pero bienvenido. ¿Tienes algo que leer ahí? Alejandro. Alejandro. No, no, no. No lo escucho. Angie. Angie, Tatiana. Muy bien. Me encanta. ¿Eh? Angie, vas a empezar a leer algo. Tranquila, como tú lees. A ver. Todos nos miraron sorprendidos. Señores, tenemos un acertijo envuelto en un misterio. Dentro de un enigma. En los 15 años que he ocupado este cargo, hemos investigado... Lo mismo, gesticulando. Gesticulando y articulando. ¿A qué quiere decir eso? Que la boca se va a abrir todo lo que puedas, en todas las palabras. En todo vas a hacer esto. ¿Listo? Porque estás leyendo con los labios muy apretados. Cuando uno aprieta los labios, entonces empieza a sonar así como medio gomelo. ¿Sí? Entonces, no es que esté mal porque cada quien tiene su personalidad, pero lo que quiero es que podamos quitarlo. ¿Vale? Vas a articular muchísimo todo lo que puedas. Todos nos miraron sorprendidos. Señores, tenemos un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En los 15 años que he ocupado este cargo, hemos investigado asesinos seriales, bandas internacionales, multinacionales, criminales, parísimos... Cambia, cambia. Cambia, cambia un montón. Hasta el tono de voz cambia. ¿Listo? Con mucha rabia. Mucha rabia. Estás muerta de la rabia. Casi que llorando de rabia. Todos nos miraron sorprendidos. Todos nos miraron sorprendidos. Señores, tenemos un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En los 15 años que he ocupado este cargo, hemos investigado asesinos seriales, bandas internacionales, multinacionales, criminales, parísidios y toda clase de crímenes imaginables. Ahora, eres una política y está leyendo eso. No, Alejandro, no se escucha. ¿Se me escucha ahora? Ya, ahora sí. Listo. Ahorita sigue usted. Señores, tenemos un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En los 15 años que he ocupado este cargo, hemos investigado asesinos seriales, bandas internacionales, multinacionales, criminales, parísidios y toda clase de crímenes imaginables. Muy bien, eso es. Listo. Así es. Vayan trabajando todo esto en la casa porque eso es chévere hacerlo. Lo pueden seguir haciendo. Alejandro, ahora sí, de vuelta. Ahora sí. Soy el de danzas, por si no se acuerda de mí. ¿Soy qué? El de danzas, por si no se acuerda de mí. No, hay muchos de danzas. Yo no me acuerdo de los nombres nunca de nadie. Él captó mejor ese día. Ah, mi monitor. Ese mismo. Ah, bueno. Listo, Alejandro. Entonces, como usted es el monitor, usted tiene que... Le doy más duro. ¿Usted tiene algo que leer ahí? Sí. Listo, empiece a leer, mi hijo. Mientras me vestía, eché un vistazo al reloj. No era extrañar que nadie se hubiera levantado aún. Eran las cuatro y veinticinco. Apenas había terminado cuatro homes, regresó para anunciar que el mozo estaba enganchando al caballo. Quiero ponerme a prueba una pequeña hipótesis mía. Está llorando, llorando, pero no puede aguantar las lágrimas. Se le salen, se la está llorando mucho. Se le salen, se la está llorando mucho. Así. No, a ver, es que está difícil, men. Pero es que yo no lloro así. Pero yo quiero que sea así. Algún día tendrá que hacer un personaje en el que va a llorar así. Un chillet así. Mientras me vestía, eché un vistazo al reloj. No era extrañar que nadie se hubiera levantado aún. Eran las cuatro y veinticinco. Apenas había terminado. Cuando Holmes regresó para anunciar que el mozo estaba enganchando al caballo. Quiero poner a prueba una pequeña hipótesis mía. Dijo. Alejandro, esta persona personal. Dulce, dulce, dulce. tierna, así, un chocolate, algo. Así, así, así. Quiero que lea muy dulce. Feliz, así. O sea, que irrita a la gente cuando lo escucha. Esa es la recompensa y tengo razones para creer que existen consideraciones sentimentales. Dulce, dulce, dulce. Es que yo no soy dulce. Haga de cuenta que usted está enamorado. Haga de cuenta que usted está enamorado, pero perdidamente enamorado. Es como si estuviera diciendo un poema, prácticamente. Espíritu. Esa es la recompensa y tengo razones para creer que existen consideraciones sentimentales en la historia de esa piedra. Que harán que la condesa se sorprendiera de la mitad de su tortura con tal de recuperarla. Si no recuerdo mal, desapareció en el hotel Cosmopolitan. Comenté. Exactamente, el 22 de diciembre. Hace cinco días, John Holmes... Vamos a ver cómo le va con esta. Va a leer paisa, haciendo acento paisa. Ah, pero es que no me sale como tan nativo. No sé, pues haga lo que le salga. Yo quiero, profe. Entre todos los... No. Pues que a veces como que los paisas leen normal. ¿Le parece? Entre todos los problemas que se sometieron al criterio de mi amigo Sherlock Holmes, durante los años que duró nuestra asociación, solo hubo... No, es que no sé. Solo hubo dos que llegaron a su conocimiento. Por dedicación mía y del pulgar del señor. Listo, Alejandro. Voy con Luna. Muchas gracias. Sí, profe. ¿Listo, Luna? Sí. Empieza a leer. Empieza a leer. Sí. Grito otra vez y empujo la pared con la palma de la mano. Oigo algo, un crujido. Cuando aparto la mano, hay una grieta en el cristal. Golpeo en el mismo sitio con la otra mano y abro otra grieta. Esta se extiende desde la palma de la mano como si fuera de otra... Está súper tranquila. Va a leer con una tranquilidad que nadie la tiene. Está súper tranquila. El pecho me arde como si acabara de tragar fuego. Le doy una patada a la pared, me duelen los dedos del impacto y oigo un gruñido sordo y largo. El cristal se rompe y la fuerza del agua contra mi espada se lanza hacia adelante. Vuelvo a tener aire. Ahogo un grito y me enderezo. Estoy en el sillón, tomo aire, con ganas y saco las manos. Cuatro está a mi lado, pero en vez de ayudarme a levantarme, se me queda mirando. Estás muy triste. Muy triste. ¿Cómo haces eso? ¿El qué? Romper el cristal. Ah, eso ya. Es que no sé si ya había empezado. Ok. Cuatro, por fin me ofrece una mano, así que le paso las piernas al lateral del sillón y cuando me levanto veo que puedo mantener el equilibrio y que estoy tranquila. El suspira y me sujeta por el codo, medio llevándome, medio trasladándome al exterior de la sala. Caminamos deprisa por el pasillo, pero me paro y aparto el brazo. Se me queda mirando sin ver nada. Le doy un poquito menos rápido, pero sigue triste. No me dará la información si no se la pido. ¿Qué exijo saber? Eres divergente, contesta. Me quedo mirándolo y noto que el mío... Notan la diferencia. Cuando uno está triste, uno no lee rápido, uno no hace nada rápido. Cuando uno está triste, uno... Y voy a coger el libro, voy a leer y empieza a mirar. Y el sabor es el doble del malo. Después de vomitar, sí fue temblorosa y sudorosa. Aunque al menos la mayoría de la parte... Si ven, uno siempre... O sea, el estado de ánimo le genera también una velocidad a uno. ¿Listo? Te escuchaba triste, pero estaba leyendo súper rápido. Entonces, ustedes han escuchado radionovelas o cosas. Eso mismo toca... Para esto es eso, para que uno sienta, así sea, solamente escuchando. ¿Listo? Sigue, sigue. Sigue que me falta, Sofía. Sí, pero me falta yo. Listo, Luna. Sigue. Ahora estás acarcajadas, acarcajadas. Te quiero escuchar, pero acarcajadas. Me quedo mirándolo y noto que el dedo me recorre el cuerpo. Como si fuera una corriente eléctrica. Lo sabe, ¿cómo lo sabe? Debo haber cometido un desliz o haber dicho algo equivocado. No, ya me estoy riendo, en serio. Ay, no pude. Ay, perdón. Muy chévere. Listo. Listo, vamos con Sofía. No te escucho, te escucho lejos. Aquí estoy, profe. Sofía. Es que se escucha muy lejos. Eso, ahí. Ahí. Listo. Perfecto. Pues es que yo tengo un texto que lo buscan en internet. ¿Pero leo? Sí, no importa. Sí, no importa. Cualquier cosa. Puede ser una revista. Lo que pasa es que lo vamos a leer. Es con internet. Ok, listo. Mi viaje a Roma. Me llamo Elena Sánchez y viajé a Roma por primera vez hace seis años. En 2011. Visité la ciudad italiana con mi novio durante cinco años. Lo que más nos gustó fue el coliseo, pero también estuvimos en la fontana de Trevi y el Vaticano. Haz de cuenta que estás corriendo. Estás corriendo. ¿Cómo sería esa lectura? Estás corriendo. Y ahora estás muy deprimida, muy deprimida. No, sin ganas. Estás deprimida. Me llamo Elena Sánchez y viajé a Roma por primera vez hace seis años. En 2011. La ciudad italiana. Visité la ciudad italiana con mi novio durante cinco años. Lo que más nos gustó fue el coliseo, pero también en la fontana de Trevi y el Vaticano. Gracias. Muy bien. Chicos, muy bien. Así me gusta que hayan hartas personas en mi clase. Chicos, voy a dejarles una tarea porque espero que se unan a mi clase la próxima vez que haya. La tarea es, ustedes van a coger un personaje, cualquier persona. No un personaje de televisión porque no lo van a conocer. Alguien que ustedes conozcan o que vean o hayan conocido. Puede ser un habitante de calle, puede ser la persona que vende en la tienda, puede ser el papá. Pero que ustedes digan, esta persona tiene algo que me gusta para hacer. ¿Sí? ¿Qué les gustaría imitar? ¿Qué les gustaría? Eso es lo que quiero. Y yo les haré una serie de preguntas acerca del personaje. ¿Listo? Sí, señor. Pero fue entendido, espera. Pero fue entendido. Cualquier cosa, nadie tiene mi número, pero ahí lo voy a escribir por si me quieren hacer preguntas de cómo es la tarea. ¿Listo? ¿Listo? Ese es mi número. Me escriben cualquier cosa que necesiten. Que me pregunten, que quieran saber. CR7. O sea, ¿quién es CR7? Cristiano Ronaldo. Pues si ustedes creen que pueden saber o lo pueden imitar, pues sí. Lo digo es como para que ustedes tengan de dónde acogerse más. ¿Vale? Esto se llama teatro documental, lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Eso es todo, mis chicos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Espero, pues. A ustedes. Chao, profe, gracias. Qué diferencia. Muy bien, gracias.